Buenas noches chavales, voy a hacer un nuevo gameplay Voy a hacer un nuevo live Voy a hacer un nuevo live La descripción Vamos a aceptar la gente Joder Venga, vamos a ver chicos, ¿quién? Más gente, más gente Venga hombre, agáchate más, ¿y eso? Esa es una recomendación Ahora ya que te agachas No hay internet Vamos a ver ¿No me dicen? Venga, chicos, si Me voy a borrar ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.